¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Amar, amar, amar amar a dos ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este perco, perco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este perco, perco corazón te sigue queriendo ¡Pasito, pasito! 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 ¿Quién no vive una decepción? ¿Quién no llora por un amor? Amor, este eterno corazón, y más tres, estas lindas canciones, lindas pasas, chiquitos Amar, 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 amar a dos, amar, amar, amar a dos, de eso, de eso Y vamos arriba, vamos arriba Amar, 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 amar a dos, amar, amar, amar a dos Amar, amar, amar a dos, de eso, de eso, de eso Los dos llenos de azúcar Y las manos arriba, eso Los brazos arriba, eso Palmas arriba, eso Yo soy de que ellos amar a dos El sol, el sol, el sol Yo no seré, y no es tu pan bendito Que ya se calma, tu y alto lo me andó Yo no seré, nuevamente libre Y de tu amor, yo me olvidaré Yo no seré, y nuevamente libre Y de tu amor, yo me olvidaré Oye, somos y queremos amar a dos Eso, eso, eso No supiste, no me comprender Y a mi cariño, no trataste mal Si no creía, subí tu espalda de atrás Y como un tonto, mi amor yo te diré Si no creía, subí tu espalda de atrás Y como un tonto, mi amor yo te diré Hasta que un día yo pude ver Que me engañabas con otro dolor Y en ese instante, flotina de azul Con tanto dolor en mi corazón Que nieve de ver, que nieve de estar Que quería morir junto a ti mujer Pensaba que estaba, una no se acercó Me dijo, olvídala Eso Y ahora sí Con pocos copos, reina Vuelvete Y para que se haga de todo el día Para que se haga Los chiles de la azúcar Y la voz arriba Y se pasito Eso Y se pasito Eso Pasito Pasito Eso Llego Llego Amar a vos Eso 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 Más sutil es que no aprenderme Y a mi cariño, no trataste mal Si no creía Sobre tus palabras Y como un tonto Mi amor yo te di Yo te lo di Si no creía Sobre tus palabras Y como un tonto Mi amor yo te di Hasta que un día yo pude ver Que me engañabas con otro dolor Y en ese instante perdíme el sol Con tanto dolor en mi corazón Quería gober Quería besarte Quería morir junto a ti mujer Pensando que estaba una luz Cerco me dejó olvidar En Argentina Brasil Espeña Barriera vigente Bolivia Con amados Así es Hasta que un día yo pude ver Que me engañabas con otro dolor Y en ese instante perdíme el sol Con tanto dolor en mi corazón Quería gober Quería besarte Quería morir junto a ti mujer Pensando que estaba una luz Cerco me dejó olvidar Eso Eso Y baila Y baila Y baila Con tus manos Amar a la luz Eso 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 Y como Esa región de Bolivia La guerra de los peluches de Brasil Argentina Toda Sudamérica Amar Amar Reanzo Reanzo Y no Mueve Mueve Amar a dos Amar a dos Sí 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 Y este canción lo dedicamos A todas mis semanas Los compatriotas que están por Perú Argentina Brasil Chile Para toda la gente de Brasil Toda la Sudamérica que hice Para toda la gente hermosa Suya, otro rotundo éxito Y un clásico de clásicos que nunca pasé de moda Eso es Amar, 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 amar a dos 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 Eso, eso Y el cebecito La cervecita Para mi semana de Sudamérica ¿Cómo lo que halla? Que no entiende mi tristeza Que no entiende mi dolor Nadie sabe lo que tengo Si me gusta y solo otro Cervecita, cervecita Así que prometo olvidar Repetido y a la nada Y olvidar la que voy Cervecita, cervecita Ay, tú también a olvidar Cervecita, cervecita Tira tu amor Cervecita, cervecita Ay, tú también a olvidar Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita La gracia, cervecita La gracia se aburrirá ¡Hola! ¡Mirá! 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 ¿Quién tiene mi tristeza? ¿Quién tiene mi dolor? Nadie sabe lo que tengo Solo tú, tan solo tú Cervecita, cervecita Hazme pronto olvidar Repetido y a la nada Y olvidar la que voy Cervecita, cervecita Ayúdame a olvidar Cervecita, cervecita Ay, tú también a olvidar Cervecita, cervecita Ayúdame a olvidar Cervecita, cervecita Mi gran amor Ay, cervecita Cervecita Ayúdame a olvidar Ay, tú también a olvidar Cervecita, cervecita Ayúdame a olvidar Cervecita, cervecita Mi gran amor Cervecita, cervecita Ayúdame a olvidar Cervecita, cervecita Mi gran amor ¡Eso! Y mi lleno de bolineses A una y para siempre En su grupo Los, 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 los Chicos Azúcar Es mío Amar, 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 amar a dos Amar, 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 amar a dos Y a su, y a su ¡Vamos a la ciudad, Alicia! Amar, amar, amar a dos Amar, amar a dos ¡Sube! Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez Y para toda la gente hermosa Y todos bailando Y para todos los hermanos Y todos bolillos Buenas noches Sube Para todos mis hermanitos Vamos a cantar Esa bonita canción Vamos a empezar algo Romantiquitos Para todos ustedes Suena Eso es Líbera pasa, Chiquito En vivo Está Amar, amar, amar a dos Amar, amar, amar a dos ¡Éxito! Toda la noche, amar a dos Toda la noche Y toda la noche, amar a dos Toda la noche, dice Y las guardas se arriesgan ¡Éxito! Y las guardas se arriesgan ¡Éxito! Y las guardas se arriesgan ¡Éxito! Adiós y draguitos ¡Muévanse! 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 Y con toda el alma y el corazón, y así me plagasmanla con tu engaño y traición Yo no entiendo por qué se sufre en el amor, por qué en mi corazón llora este dolor Quítame la vida, por Dios te pido, y yo no quiero vivir así y llorando Tanto te he dicho, tanto te he amado, para que me engañes, mujer y malvada Y toda la noche, en toda Bolivia, en toda Bolivia Me enamoré de ti con toda el alma y el corazón, y así me pagas mal con tu engaño y traición Yo no entiendo por qué se sufre en el amor, por qué en mi corazón llora este dolor Quítame la vida, por Dios te pido, y yo no quiero vivir así y llorando Tanto te he dicho, tanto te he amado, para que me engañes, mujer y malvada Quítame la vida, por Dios te pido, y yo no quiero vivir así y llorando Tanto te he dicho, tanto te he dicho, tanto te he amado, para que me engañes, mujer y malvada Y vamos treinando Y vamos, repasito, 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 repasito Eric Boto, hechos, repasito, 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 trembas Hey, barí, vene,ations, pulle, vene,uis, conjure, and家 Y vamos, repasito, 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 repasito Uy,vs, son y a estos lows y a estos lows, enseñan a estos lows y estos lows, basito, pincencer,б watchesito Y más�, entonces... Y más, más, más. Y más... Más, más o menos. LGTRA Eso sí, muévete, 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 muévete Así Y seguimos, seguimos Y una abraza a todos ustedes Con cariño Ahí estamos Felicidades para todos ustedes, para toda la gente hermosa Que está compartiendo con nosotros